Amigos, qué gran noticia en este caso del IML6. En el día de hoy nos han contado dos tecnologías muy interesantes, mejor dicho, una tecnología muy importante que incorpora el nuevo IML6. Modo cangrejo. Sí, amigos, como el Terla Cybertruck, como el Hammer EV y como otros modelos gigantes y carísimos, este coche también permite tener el eje trasero direccional. Y ahora os pondré algunas de las imágenes que permite este coche, su funcionamiento, porque es sin duda impresionante. ¿Cómo consigue esto? Con algo que ya sabíamos, un VMC, Vehicle Motion Control, es una unidad que incorpora por primera vez un vehículo eléctrico del grupo. Creo que ningún fabricante tiene un módulo como este tan avanzado, que unifica la inteligencia del vehículo y que permite el control del vehículo hasta puntos, hasta ahora, no desarrollados y no sospechados. Y para que os hagáis una idea de lo que es capaz de hacer, no me enrollo, os pongo el vídeo para que veáis lo que es capaz de hacer el IML6. ¿Qué, qué? ¿Qué os ha parecido? Sí, amigos, el IML6 es capaz de circular a bajas velocidades y desplazarse lateralmente en modo cangrejo. Incluso a velocidades más altas también ayuda a tomar curvas de forma más segura, más precisa y con más control. Esto también lo hace algunos modelos eléctricos que no son el Hammer, que no son el Cybertruck y que no son el Ford F-150, que creo que también lo hacía. Pero un modelo que busca competir contra el Tesla Model 3, que tenga esta capacidad, aunque sea al tope de gama, como opción al tener esto, pues la verdad es que hasta ahora no lo habíamos visto. Pero es que no es la única trabajada que es capaz de hacer este IML6. Esperad un segundo, porque os pongo un segundo vídeo para que veáis de lo que es capaz de hacer. A ver, a ver, el vídeo lo vais a ver ahí pequeñito, un segundo y os lo pongo en grande. ¿Habéis visto lo que es capaz de hacer? ¿Es capaz de bloquear las ruedas traseras para hacer la maniobra de salida de un sitio muy complicado? Es una auténtica barbaridad el control que tiene sobre el vehículo. Esto lo permite el IML6 en este nuevo módulo de control, que permite además control de suspensiones, control de dirección, lleva eje trasero direccional eléctrico, lleva suspensión de aire en el modelo tope de gama y como opcional este sistema. Sin duda es una auténtica barbaridad lo que es capaz de hacer este IML6, que en principio va a ser presentado oficialmente con todos los detalles finales y con las primeras referencias de precios en el Beijing Auto en 2024. Así que principios de finales de abril, perdonad, tendremos el salón de Beijing donde tendremos las principales novedades y nos contarán exactamente de lo que es capaz de hacer este coche y sobre todo de qué precios tiene. Pero la gente de SAIC IMG, que os recuerdo que en principio este coche va a llegar, por lo menos en España, con capacidades de venta vía concesionarios de MG, tiene una capacidad de control y de prestaciones que no habíamos visto en coches que bajasen de 90 o 100.000 euros. Hammer, TerraCybertruck, etcétera, etcétera. Es una auténtica barbaridad el control que tienen sobre este coche y ya no es que gira las cuatro ruedas como un cangrejo, el hecho de que pueda bloquear electrónicamente las dos ruedas traseras para ayudarte a hacer el giro, sí, gastarás neumático, chirriera, lo que quiera, pero que ya de por sí te permite hacer este tipo de maniobras me parece muy impresionante y está, sinceramente, bastante bien pensado. De hecho, tengo un vídeo más, a ver si me lo puedo enviar, esto de tenerlo en iPhone y que el ordenador sea... ¿Es este? No, no es este. Y que el móvil sea... Es este, son 33 segundos. Sea iPhone, a veces da un poquito, da un poquito de por culo, pero nos demuestra efectivamente eso, las capacidades tecnológicas que es capaz de desarrollar la gente de MG SAIC. Es una auténtica barbaridad lo que el IML6, que poquito a poco vamos descubriendo cosas nuevas, nos están presentando lo que es capaz de ofrecer, lo que es capaz de... A ver, un momento... De hacer, y en este caso os lo voy a enseñar también. Este lo que pasa es que creo que es un poco vertical. Este vídeo está publicado en Weibo. Así que un momento yo lo ajusto para que lo podáis ver entero. Miren, miren, sí que está muy en vertical. Y podáis ver exactamente qué es lo que hace este IML6 en pruebas que hoy mismo han liberado a la prensa. Primero. ¿Cómo gira? ¿El eje trasero? Según meneamos la dirección. Y luego fijaros cómo se está desplazando. Completamente de lado en la nieve. Esto es una prueba que han estado haciendo sobre nieve y hielo para la prensa en China. Y es sin duda una auténtica barbaridad. Las prestaciones de control de este coche, el radio de giro es de llavero, o sea, es de un Smart, y lo que permiten hacer con este IML6 la gente de SAIC MG IM. Un proyecto súper interesante. Yo creo que poco va a nos ha estado todavía lo mucho que va a traer el IML6, pero va a ser una auténtica locura. ¿Qué os parece, amigos? 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 Gracias.